le está diciendo que si es un alipo ve que lo está diciendo, yo no estoy mintiendo pero tú tienes que entender el contexto tú no puedes ir de loco a solamente leer un título y ya porque tú tienes que ver el contexto título de un video, tú no estás viendo el video vamos a entender el contexto detrás de lo que está diciendo José Laluz, y si José Laluz está mal yo voy a ser el primero que se lo diga José Laluz admite, dice explica y se expresa esa belleza que está viendo ahí atrás dice que mantequilla debe de estar libre, en su video titulado porque la prisión de mantequilla es absurda, nos explica que mantequilla debe de estar libre y campante en las calles como un ciudadano normal como tú y como yo, que no le hemos robado a nadie, José Laluz que yo puedo hacer un canal, lo quiero lo considero mucho, pero si usted me dice Marciano, reacciona a X video de José Laluz yo los veo todos y no tengo problema en reaccionarle y darle en las cosas a veces que él dice bien, como que si tú lo sacas de contexto a José Laluz y no entiendes el contexto o bajo la mentalidad que él tiene tú te molesta tú no entiendes lo que él dice pero cuando tú te sientas a escucharlo tú no puedes decir que no estás de acuerdo con él vamos a escucharlo aquí vamos a hacerle un análisis a su análisis y a dar mi opinión pero hay que escucharlo no podemos leer el título y explotar y molestarnos él está diciendo que mantequilla debe de estar libre pero bajo ¿qué? ¿cómo así? explícame bien esto ok vamos a escucharlo bien y yo al final daré mi punto de vista ok José Laluz el enemigo número uno de mantequilla el que derritió a mantequilla donde a lo foque que no le hice reacción porque a lo foque da copyright dije no foque se jodió lo quiero mucho a foque pero no podemos estar no podemos estar cogiendo copyright por una reacción de un video pasado viernes el pasado viernes mantequilla en un tribunal de monteplata tomó la decisión de tomó la decisión de dictar medida de coerción contra Wilkin García alias mantequilla ay 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 seis meses de prisión en la victoria o sea de ahí empezamos mal un tipo que va a cumplir una prisión de una medida de coerción y lo mandan para un penal un penal de alta seguridad nadie nadie bueno si mucha gente pero yo todo el mundo sabe que no he sido complaciente con mantequilla de hecho él dijo que me iba a demandar a mí porque yo dije que lo que él estaba cometiendo era una estafa y dije que había que el ministerio público debió hacerle caso inmediatamente a Alejandro Fernández el superintendente es cierto quien dijo que eso era una estafa es cierto vamos con los puntos bien ahora porque él debe estar libre los muertos porque hay dos muertos en ese caso si hay dos muertos y después que él se volvió viral después que él tuvo la 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 discusión que discusión después que Argentarium dijo lo que dijo que él iba a demostrar que tenía una fórmula todo eso es mentira diparate diparate él recaudó muchísimo dinero cuando es porque se volvió viral y eso es lo que está más feo porque eso no vieron mientras era el mientras había una pirámide él podía pagar con el dinero fresco que entraba pero aquí le va aquí con qué le va a pagar los o sea que después de que él se hizo viral él recaudó más dinero ustedes recuerdan Tomajín cuando se rió de de que se ríe de del doble de de Rochi que fueron a la casa de Mantequilla a protestar y Mantequilla le dijo vengan le voy a dar un especial y lo involucró aún más el último que entraron si ya no hay dinero fresco una estafa un estafador ahora un estafador la mejor forma de resarcir el daño a los estafados es metiéndolo preso yo no lo creo pero vamos a ver lo que pasó después que se tomó la decisión de mandarlo para la victoria lo primero lo primero que dice Mantequilla cada vez que tiene un micrófono es que hay una conspiración contra él para que él no pague cada vez que tiene un micrófono ser que verdad ese es un discurso y todo lo que estaban boceando lo mismo que si está preso no puede pagar eso es un montaje ok tú es pero tú estás diciendo tú vas a decir lo mismo José Laluz vamos a ver para que no vayan a pensar que yo estoy aquí hablando bien de Mantequilla yo pienso que Mantequilla es un estafador ok estamos claros en eso tú ves ya estuve entendiendo que es un estafador pero él va coño por eso es que José Laluz un aplauso un aplauso más largo que el aplauso que le dimos a Christian Bley vamos a ver buen punto yo pienso que él es un estafador ok yo pienso que eso es un montaje la gente que dice que el preso él no va a pagar es un montaje ahora porque sea un estafador la cárcel no le va a devolver el dinero a los que le engañó es verdad vamos bien que él hace preso vamos bien va bien vamos a ver mató a uno le dio una puñalaria es verdad hay que pensar en penas más inteligentes es verdad Julio ahora él va a venir con la inteligencia que caracteriza a uno de los pensadores más grandes que ha parido a la República Dominicana pero después de yo explicar lo que es una pena inteligente una pena inteligente en mi punto de vista yo quiero que veamos este corte de la esposa de Mantequilla si es la esposa yo no sé ni me interesa y donde radica la indignación el quille de la gente claro vamos a ver vamos a ver y lo que le responden vamos a ver eso lo vimos nosotros que ella se hizo el trasero cuando ella dice que suelto es que Mantequilla puede pagar y ella tiene razón obviamente ella está saliendo de vocera parte interesada porque es un marido que está acogido atienda a los que le responde la mujer que está amarrada con unos cuartos que Mantequilla la amarró que está atrapada atiende como le responde la que está jodida con unos cuartos ok ahí que se hizo el trasero que Mantequilla le cogía a la gente una lipo le está diciendo como como se lo dice le está diciendo que se hizo una lipo miren a donde están metidos los cuartos que Mantequilla le cogía a la gente la reacción de José de la Luz miren te están metidos los cuartos el dominicano se le sale el dominicano a José de la Luz es muy inteligente pero es cool cuando se le sale el dominicano usted está viendo esa vaina con los cuartos del pueblo se hizo una lipo con los cuartos de nosotros una liposucción ahí están los cuartos Mantequilla yo vi a una señora que estaba juntando dinero para comprar los útiles escolares de sus hijos en Sabana Grande tenía 26 mil pesos Mantequilla fue y se los recogió de que se le iba a multiplicar anda el diablo oferta para madre soltera oferta para mujer embarazada oferta para profesores que le llevaran los cuartos que se le iba a multiplicar o sea engañó al pueblo engañó a lo más vulnerables era una oferta hacia los más vulnerables aquí en los Estados Unidos existe la SEC que te acusa y te puede meter preso la SEC te hace una investigación y te presenta al departamento de justicia y te puede meter preso en mi país es solamente el ministerio público que se encarga de todo el que robó en el banco el que atracó y mató a uno el ministerio público el que hizo un fraude de criptomonedas el ministerio público mantequilla el ministerio público no hay ningún ente acusador aparte del ministerio público por lo menos que yo conozca que yo conozca aquí la SEC tú puedes venir y robarte déjame ver tú puedes venir y matar a uno y la SEC no tiene nada que ver con eso nada que ver con eso la SEC solamente te persigue cuando tú robas dinero estafa engaño magia un estafador profesional además no manifiesta arrepentimiento que eso es lo que a mí más me preocupa porque está rojo tengo que hacer un video de Eli Honguito muerto de risa en la cárcel los dos porque no manifiestan arrepentimiento eso tiene una explicación pero en este caso queremos concentrarnos en mantequilla claro diablo la luz después de tú decir todo lo que tú dijiste de mantequilla ahora tú quieres que no lo metan preso yo no quiero que metan a mantequilla ahí está ve que lo está diciendo yo no estoy mintiendo pero tú tienes que entender el contexto tú no te puedes tú no puedes ir de loco a solamente leer un título y ya por eso es que uno le pone el título para que se escandalicen y se vuelvan locos porque tú tienes que ver el contexto un título de un video tú no estás viendo el video vamos a entender el contexto detrás de lo que está diciendo José la luz y si José la luz está mal yo voy a ser el primero que se lo diga porque con mantequilla preso yo solamente sacio mi sed es venganza pero no recupero un peso es verdad es verdad y mi abogado me dice Marciano es que el preso no va a pagar yo digo ajá pero y cuál es la solución vamos a ver a él para que no lo maten cuando viene a ver que se cuide a quien le conviene estar preso es a mantequilla para que no lo maten cierto porque hasta dentro de la cárcel le dan lo de él exactamente cuídate en la cárcel también porque puede ser que te manden a sacar del medio desde dentro de la misma cárcel pero yo no lo metería preso ahora si yo fuera el ministerio público yo hago un inventario de todo lo que mantequilla porque mantequilla tiene que tener un paquete de cuartos enterrado por ahí en una caleta tiene que tener cuartos lo que tiene que hacer el gobierno es presionarlo para coger todo lo que él tiene y empezar a pagar y el gobierno tiene que terminar de pagarle a esa gente es cierto aunque el gobierno te va a decir no nosotros no tenemos que ver nada con eso el gobierno fue que era quien tenía que responsabilizarse y detener esto antes de que tanta gente le metiera dinero uno por eso que ellos tienen que responsabilizarse y buscarle ese dinero a la gente pagárselo el gobierno lo tiene 3 millones de pesos el gobierno lo tiene devolverle el dinero a los que tengan pruebas real y que tengan problemas oye José Lalo lo va a decir aquí escuchen porque el gobierno fue el que permitió que mantequilla lo hiciera exactamente la responsabilidad moral del estado moral verificar lo que son realmente de buena fe y pagarle los chelitos claro hasta un monto hasta un monto de 50 mil pesos exacto porque el que aportó un millón de pesos no lo necesita estaba corriendo un riesgo mayor porque estaba buscando un premio mayor es cierto ahora hay muchos que la señora que le dijo de la liposucción ella tiene digamos 7 millones de pesos pero ese dinero no es de ella todo sino que ella acumuló dinero de mucha gente serían toda esa gente que si uno le dio 100 mil otro le dio que el gobierno le dé 50 mil a todo el mundo tengan ahí está su dinero no vuelvan perdieron verdad no vuelvan a meterse en eso a la que tiene la casa hipotecada si puede demostrar sacarla de ese problema sacarle la casa ahí está tu casa para atrás pum tú no tienes dinero yo te voy a dar tu casa el que al que hipotecó el motor el que el que empeñó el motor tenga su motor el gobierno yo estoy de acuerdo con eso es que José Lalo lo que pasa con José Lalo es que el pensamiento del él quiere que la República Dominicana sea un país avanzado y esto es lo que los Estados Unidos hiciera esto es lo que Estados Unidos hiciera si hay una estafa aquí le quitan todo el dinero y se lo devuelven a la gente por eso es que Money Free está devolviendo el dinero ¿por qué? porque fue aquí en los Estados Unidos y ustedes saben que a muchos le está llegando el dinero yo hice el video vayan a verlo aquí el video búsquenlo Money Free está pagando no era Money Free era el gobierno de Estados Unidos pero eso es lo que pasa con José Lalo que el pensamiento de él es un pensamiento bien evolucionado avanzado ¿cómo debería actuar un país? ¿cómo debería actuar la institucionalidad de un país? esa debería ser la solución a eso no pero a los mínimos es más ponle hasta 100 mil pesos yo fuera el gobierno y se lo pago ahora le quito a mantequilla todo lo que tiene y lo pongo a firmar una deuda con todo lo que yo pague en mi vida yo voy a pagar 10 millones de pesos tú le debes 10 millones de pesos al Estado y tú lo vas a pagar con trabajo público exactamente tú tienes que trabajar tú no puedes quedarte en la casa durmiendo tú tienes que trabajar y pagar ese dinero eso sucede en estos países no en mi país lamentablemente y eso es lo que pasa con José Laluz si él puede estar libre pero si no en mi país no existe esa estructura de gobierno o esa o es lo que dice José Laluz es muy es muy duro que entra un poco en la fantasía de país la realidad de República Dominicana es otra y no existen esos mecanismos simplemente no existen ok si el gobierno viene y dice todo el que le debe mantequilla vengan ¿cuántos son? 10 millones de dólares ok se lo pagamos pum mantequilla tú debes 10 millones de dólares tú puedes estar libre pero tú tienes que pagarme esos 10 millones de dólares mantequilla no puede ser dueño de un carro no puede tener más de 10 mil pesos en una cuenta de banco es el estilo de vida y no solamente a mantequilla sino a todos los que estuvieron involucrados la esposa de mantequilla también ¿por qué? porque hay pruebas de que ella ese dinero para esa disposición se la hizo con el dinero del pueblo involucrada también pero lamentablemente en República Dominicana no existe la estructura no existe la estructura no existe el precedente de que esto se haya hecho antes y yo dudo mucho que se haga ahora yo apoyo a José Laluz estoy de acuerdo con que mantequilla libre trabaje para devolverle el dinero al gobierno una deuda ¿quién le debe dinero al gobierno en el país? Jordan Burford ¿le debe dinero al gobierno de Estados Unidos? 100 veces el dinero que se robó mantequilla 100 más de 100 millones de dólares y aquí está él está libre en la calle haciendo video y trabajando pero él tiene que pagar él no puede vivir una vida de millonarios sin pagar él tiene que pagar esos 100 millones de dólares ha pagado como 6 millones de dólares y le debe 94 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos le dice tú me lo vas a pagar tranquilo tú no puedes tener un millón de dólares en una cuenta de banco cualquier negocio que tú tengas tiene que sacarme dinero eso sucede en estos países más avanzados lo que quiere José La Luz pero lamentablemente en nuestro país no yo voy a pagar lo que tú debes y tú me lo vas a deber a mí al gobierno exacto y voy a averiguar dentro de esos que están ahí cuáles son socios tuyos y cuáles te guardan cuartos exacto para quitarlo también y te voy a quitar todo lo que tú tengas y voy a coger todo lo que tú tengas y se lo voy a pagar a la gente exactamente y después que yo le pague si falta algo entonces el gobierno si falta algo con tu patrimonio si tu patrimonio no da entonces el gobierno lo va a cubrir lo que falte y tú vas a asumir una deuda con el gobierno completamente completamente de acuerdo con lo que dice José La Luz pero al 100% el único problema es que eso es de países avanzados eso no es de República Dominicana pero sería una idea genial José La Luz da ideas muy brillantes pero son mucho de cosas simplemente son cosas que se hacen aquí José La Luz dijo hace unos días debe de haber buses escolares ¿cómo ayuda eso? bueno los buses escolares no es simplemente para que los niños vayan cómodos a la escuela es para que no exista tráfico tanto tránsito en la calle la hora pico de República Dominicana donde hay más tráfico y más tapones cuando es la hora de la escuela cuando los niños están yendo a la escuela porque hay 30 niños en una aula esos son 30 carros que tienen que salir a llevar a esos niños pero si hubiera un bus un solo bus que recogiera esos 700 niños entiende eso sucede lo de los buses escolares sucede en países avanzados y están no es para que el niño llegue más cómodo a la escuela es para que el niño para que para que el tránsito no sea afectado por los horarios escolares por eso que hay menos tráfico en las vacaciones que el tráfico o cuando los niños están yendo o los días de la escuela tú vas a asumir una deuda con el gobierno y tú le vas a pagar al gobierno mientras la vida tenga con trabajo público claro pero por eso para qué mantequilla puede servir para detectar otras pirámides eso si no creo yo o no eso si no creo yo mantequilla ese Wilkin puede servir para detectar pirámides eso si yo no creo y ahí mantequilla se convierte no que me den ese trabajo a mí José de la Luz o a ti pero dime tú mantequilla mantequilla hizo esa pirámide y él ni se dio cuenta que era una pirámide él no sabe lo que era una pirámide lo mismo lo ha dicho tú mismo entonces el ejemplo que él le va a dar ahora de Cash Me If You Can vamos a adelantarlo porque el tipo de Cash Me If You Can señores un mago y el FBI no podía con él y todo el mundo lo quería él está hablando de este de Cash Me If You Can es la historia de un tipo que estafó los Estados Unidos con un pasaporte y los con pasaporte no con cheques falsos y el FBI lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió hasta que lo capturó y cuando lo capturó miren aquí podemos poner el trailer un poquito cuando lo capturó el FBI no lo metió preso le dio trabajo pero el tipo era un genio no es como mantequilla este tipo engañó realmente engañó realmente mantequilla no mantequilla lamentablemente mantequilla engañó un pueblo a un pueblito de gente a los más vulnerables pero mantequilla no es un genio esa estafa que la hizo mantequilla la puede hacer Isaac la puede hacer Ismael la puede hacer Jorge Graciano no es algo del otro mundo lo que hizo mantequilla realmente es una simple pirámide Ponzi eso es simplemente tomar dinero me dan 10 dólares me aseguro de que mañana otra gente me dé 10 dólares y al que me dio el 10 no hay que ser un genio el tipo que engañó con los cheques era un genio mantequilla no mantequilla no inventó nada nuevo a él lo contrataron porque él inventó algo nuevo ok él inventó algo nuevo de la estafa con los cheques nadie lo había hecho pero no me diga a mí José que lo van a contratar yo sé que suena muy de película y muy interesante pero no me diga que lo van a contratar por una pirámide todo mal hecha super mal hecha que no duró ni un mes realmente en realidad la pirámide no duró ni un mes no ahí es donde no estoy de acuerdo contigo y es un estafador entonces lo mandan para un penal donde hay gente criminal eso estoy de acuerdo que cuando mantequilla llegue ahí por 500 pesos lo matan coño yo no sé como es que no piensan ahí si estoy de acuerdo con él vea la película atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks no sé de quién esa película no sé si es de Steven Spielberg no sé déjame ver si es de quién esa vaina pero realmente yo considero que hay que aplicar penas inteligentes eso es lo que yo considero una pena inteligente la de la película Catch Me If You Can es una película de la falsificación ya yo creo que está bien porque ya llegamos al punto Mantequilla no tiene que ir preso a Mantequilla hay que darle una libertad condicional claro quitarle todo el patrimonio que tiene tomar todo el patrimonio que tiene para pagarle a sus estafados y el Estado que pague si falta cuarto el Estado que lo pague y eso que el Estado pague Mantequilla lo asume como deuda y tiene que trabajar en el gobierno para pagarla como detectando otras pirámides no en el gobierno no en eso no que trabaje limpiando que trabaje en otra cosa un contador una vaina con gente chequeándolo pero vuelvo y digo estoy de acuerdo con José yo creo que ya se terminó que la cárcel como dice su mujer ok ya ahí es sobre lo mismo yo estoy de acuerdo con que Mantequilla preso no va a pagar pero lamentablemente en República Dominicana no existe ese precedente no existe esa estructura para hacer algo como lo que plantea mi amigo José La Luz lamentablemente ya ahí es un tema del país no sabemos qué hacer con él lo metemos preso no hay de otra lamentablemente porque Mantequilla no puede estar libre como tú y como yo no si él va a estar libre es que él se sienta que está preso aunque está libre o analicen eso si lo van a dejar libre es para que él no venga a burlarse de esto a burlarse de la gente y tenga esa deuda que pagar y que el gobierno diga mira este estafó no y también cuando esté libre no puede tener ningún negocio que tenga que ver con retenerle dinero a la gente si lo hace preso después de que el gobierno pague esos 3 millones de pesos que le devuelve el dinero a toda la gente o no a todas sino los más necesitados el que le metió 7 millones de pesos buena suerte lo siento te dan 50 mil 100 mil lo que estén en problemas realmente que lo puedan demostrar pero todo eso José Laluz se necesita una estructura que lamentablemente el país no la tiene cuando Bernie Madoff le quitaron todo el dinero toda la ropa todas las joyas todo lo poloché todo lo vendieron y se lo han ido regresando a las víctimas las víctimas no recuperaron su dinero pero muchos que si se pudo demostrar que no se beneficiaron de mantequilla de Bernie Madoff porque hubieron algunos que metieron el dinero y ya estaban era ganando de sus de sus ganancias ok metieron 100 mil hicieron 200 mil cogieron sus 100 mil y metieron 100 más y ya a Bernie Madoff le debía un millón digámoslo así pero ese millón que le debía no fue del dinero que ellos metieron al inicio pero se necesita una estructura una investigación un trabajo y lamentablemente un país en vía de desarrollo como el de nosotros un país que tiene tanto problema como el de nosotros lo veo muy complicado a que se ejecute algo así y la solución más viable por ahora es que él esté preso así que yo estoy de acuerdo con que esté libre sí pero como no hay condiciones para que él esté libre porque él no puede estar libre igual que yo si él va a estar libre él tiene que estar libre en el infierno viviendo un infierno debiendo un dinero que no lo permita él ni salir del país ni comprarse una casa ni nada que no tenga nada nada puede tener hasta que él no pague un carro puede ser para que se mueva de su trabajo a su casa de esa manera pero no lo creo posible Marciano Blog cierra sesión conmigo 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 Gracias.